Ya hemos hecho alguna serie sobre megatendencias y tendencias del escenario internacional y el impacto que eso tiene en la toma de decisiones estratégicas y qué es lo que el MBA, o el líder, gerente o CEO de la compañía debe hacer. Yo creo que quiero profundizar en tres cosas sobre estos cambios que se están dando en el escenario global para poder enmarcar y hacer unas cegos y sugerencias de lo que yo haría si fuera presidente de alguna compañía o estuviera asesorando en función de estas nuevas realidades de la cuarta revolución industrial asociada a estos cambios globales. Lo más importante de todo esto es que las relaciones de poder están cambiando. Eso es fundamental entenderlo. Los negocios y el mundo en general se mueven sobre unas relaciones de poder que podríamos decir que desde los acontecimientos del 9-11 y las torres gemelas se han desbarajustado o por lo menos han cambiado enormemente. En el caso económico, pues obviamente hay una dispersión muy grande del modelo y del poder económico. Anteriormente, los Estados Unidos y el Reino Unido como grandes aliados desde Bretton Woods en los últimos 70 años, habían montado su poderío económico sobre la base de cuatro pilares, su fortaleza económica, la inclusión en el comercio multilateral, la libertad de los mares, el referente del dólar como una unidad de reserva y como moneda de cambio, y obviamente la influencia de los organismos multilaterales. El concepto de rise of the rest, o el surgimiento de potencias emergentes, pues ha cambiado esa dispersión del poder económico y cada vez es más complejo mirar cómo se dan esas nuevas fuerzas de poder. El otro, la capacidad del Estado en el manejo de la economía ha cambiado. Desde el punto de vista político a veces hemos dicho que la gobernabilidad se ha vuelto mucho más complejo. De todas maneras, sí, hay nuevos actores en el escenario nacional e internacional, para el Estado es mucho más complejo gobernar y obviamente manejar con mayor efectividad las fuerzas macroeconómicas de los países. Tercera, que es consecuencia de la serie anterior, de la Cuarta Revolución, es la disrupción tecnológica se ha acelerado. Y esta disrupción tecnológica no igualmente ha generado riesgo e inseguridad en el escenario y en las fuerzas de poder. Simplemente mencionemos a los hackers. ¿Qué haría entonces, o cuáles serían las sugerencias que yo haría para un MBA o un CEO a estas alturas en función de los términos de relaciones de poder? Primero, yo creo que hay que empezar a desarrollar unos centros de excelencia para empezar a entender y focalizar lo que significa el ciberespacio, tanto desde el riesgo como desde la capacidad de respuesta que se pueda tener en el escenario de relaciones de poder, porque obviamente ya las empresas entienden muy bien lo que significa este escenario para sus estrategias de competitividad. Ya todas las empresas tienen su community manager y tienen su exposición en el ciberespacio a partir de las redes sociales. El otro punto que me parece interesante es que hay que empezar a reconocer que las relaciones legítimas con los gobiernos son una ventaja competitiva. Y ahí yo creo que juegan un papel importante los gremios, la necesidad de agremiarse y la necesidad de empezar a tener relaciones de transparencia muy fuertes entre los sectores empresariales y los gobiernos sobre esas bases abiertas con las cartas sobre la mesa en un diálogo que permita aprovechar esas circunstancias como una nueva ventaja competitiva. Ahí los gremios yo creo que tienen un papel fundamental para demostrar, como lo han hecho en el pasado, de que pueden mantener su autonomía, mantener su independencia, pero pueden tener relaciones virtuosas con los gobiernos. El otro es manejar efectivamente la organización, pero en un mundo multipolar y multilateral. Y aquí es fundamental empezar a entender el concepto transfronterizo y la necesidad de entender esa relación de los mercados ampliados, por supuesto, consecuencia de una apertura ya de cuarta generación, y el manejo y gestión de las cadenas de valor. Ya hoy es impensable que una empresa simplemente se concentre en su mercado natural, nacional, sin poder entender las dimensiones, los elementos de la dimensión internacional en los cuales tanto insistido. El otro es cultivar el talento local y cultivarlo genuinamente. Hay muchas organizaciones tóxicas, las formas de trabajo han cambiado y el talento desafortunadamente no está repartido por igual, por lo tanto las empresas tienen que entrar en unos procesos de búsqueda de talentos para retenerlos, para desarrollarlos, de manera que puedan, como consecuencia de ello, servir para estimular, que es la otra recomendación que yo haría, estimular y cultivar la innovación. No la innovación como algo por allá de la sociedad del conocimiento que no se entiende, porque nada más difícil que definir qué es innovación, inclusive llevarla al plano no sólo de la innovación productiva, sino de la innovación de procesos y del management. Innovación en todas partes y en todo momento. Si uno tiene presente esa relación del desarrollo del talento local, con el deseo de estimular y cultivar la innovación, cosas interesantes empiezan a aparecer, porque es allí donde afloran los ecosistemas de innovación en las empresas. Y por último, y esa es la insistencia, yo creo que la base central de estas charlas que estoy haciendo en estas miniseries en YouTube, afinar permanentemente la visión. Si estamos en una cuarta revolución, con una velocidad y con un impacto, la visión hay que afinarla por esa complejidad, pero no solamente el insight, para ver las tendencias o lo que no se ve, sino para afinar también el foresight, o sea, ver mucho más allá, mucho más lejos, mucho más profundo y de manera anticipada.